Y en esta oportunidad vamos a recibir en conclusiones a Carola Nicastro, que es artista plástica, también ejerce la docencia. ¿Cómo estás, Karo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por venir y antes que nada, quizás comenzar a desarrollar o a plantear qué sucede con la mujer y el arte en este espacio. Bien, yo agradezco estar plantada justamente en este momento y en este espacio, me refiero a lo que es el año 2021, y viviendo todo este momento de transición, esta bisagra, ¿no es cierto?, generacional que justamente estamos atravesando las mujeres. Y desde todos los ángulos, vos ya lo dijiste, desde la docencia, aparte yo también hago deporte y soy dirigente, así que lo puedo observar desde todos los ángulos. ¿Y qué sucede? ¿Qué está sucediendo con esa bisagra desde tu concepción? ¿Qué es aquello que nos ha impulsado y hoy nos coloca a las mujeres, a las disidencias, o quizás a algunos grupos que han sido siempre oprimidos en otros espacios? ¿Y qué nos pasa? Nos pasa de todo. ¿Qué no nos pasa? ¿Qué no nos pasa? Justamente yo estoy planteando una instalación en este momento, que estoy presentada en distintos centros culturales, y que se refieren a eso, a los fantasmas que en algún momento nos agarraron o nos agarran y nos sostienen, y que son esos fantasmas pasados, ya sean madres, abuelas, bisabuelas, o como se dice, constelaciones familiares, fantasmas presentes que pueden ser buenos o malos, no necesariamente tienen por qué ser fantasmas malos, pero justamente está el movimiento que se está produciendo por adentro y por afuera de una misma, que justamente creo que hay que darle el espacio que merece, y sobre todo el respeto por lo que está pasando, ¿no es cierto? El respeto en el sentido de escucharlo, de escucharse y hacerlo, porque si se está planteando hay que hacerlo. Claro, venimos del mes de marzo, se realizó una muestra colectiva, ellas en este caso, y también están surgiendo y vienen ya surgiendo desde hace un tiempo esos lugares en donde se presentan colectivos de mujeres, ¿no? ¿Esta muestra tuvo esta implicancia? Sí, tal cual, este es el cuarto año que participo, en un colectivo de mujeres justamente para el Día y el Mes de la Mujer, ahora ampliado al mes, lo cual me parece fabuloso. Se plantearon las expectativas, digamos, para esta muestra, y la verdad que fueron ampliamente satisfechas. He expuesto con un grupo de cinco artistas, y la verdad que maravilloso. Siempre, como te digo, abriéndonos a este espacio y a la diversidad que significa la obra de cada uno. ¿Qué encontramos en esa muestra? Que seguramente, como siempre, se hace después inginerante, o si repasamos los muros de spaces, podemos ir encontrando lo que ha dejado esa muestra. Y hubo de todo, hubo pintura, más que nada eso. Bueno, mi instalación que implicó un poco de dibujo. En este momento no estoy pintando, sino más bien abriendo otros espacios, que también me parecen muy interesantes. Pero sobre todo, mis colegas son pintoras, así que han mostrado obras maravillosas. Bueno, si las puedo nombrar, Paula Cardoso, Verónica Gutiérrez, Silvina Jerez y Carolina Casiva fueron mis compañeras. Además, estás frente a las aulas o dando clase, no sé si ahora de forma presencial, viste que no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, pero sí sos docente. ¿Qué notas que sucede en las nuevas generaciones? Bien. Con respecto a estos temas sociales que son tan sensibles. Los chicos desde ya lo plantean, yo estoy en primario inclusive, no estoy en secundario, que por ahí se puede hacer un poco más palpable. Pero los niños desde pequeños lo plantean. Y se podría decir que ya nacieron con otro chip. Hoy, por ejemplo, nosotros íbamos a educación física, por un lado las nenas, por otro lado los varones. No sé si se acuerdan de eso, que nosotras hacíamos actividades prácticas mientras ellos estaban en educación física y viceversa. Hoy, por supuesto, todos los chicos hacen educación física juntos y es súper divertido y ellos lo disfrutan. No hacen la diferencia que existía en nuestros momentos. También das clases de forma particular, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto lo ves también reflejado en esos espacios en donde son más cerrados o por ahí podés compartir de otra manera, ¿no? Una clase más personalizada. Y siempre el arte dejando ahí como un espacio en donde precisamente podemos depositar emociones, sentimientos, aquello que nos está atravesando en el momento. Claro, tal cual. Yo siento que son espacios de catarsis donde los chicos se pueden sentir tan cómodos que se expresan y expresan cosas que tal vez no expresen en otro momento. Y no me refiero solamente a lo que es dibujo-pintura. O sea, hablan mientras hacen, hablan. Y les surgen temas muy interesantes, llámese, no solamente para con respecto a la mujer y las disidencias, sino también para con respecto a la actualidad. Les preocupa mucho, por ejemplo, el problema de la violencia en el momento. Entonces, la verdad, que salgan estos temas, poderlos charlar con los chicos es valiosísimo. Hay una retroalimentación. Tal cual. Siempre. Mi obra dio un vuelco de 180 grados desde que puedo dar clases. Caro, ¿cuáles son los proyectos en que estás trabajando? Hace un ratito ya tiraste ahí quizás un anticipo en que estás trabajando actualmente. Pero ¿qué tenés en mente para este año que de alguna forma bastante atípica hemos comenzado? Sí, tal cual. Yo el año pasado me recibí, hice una especialización de grabado en el Profesorado de Artes Visuales. Así que justamente este año lo estoy dedicando a mí y a mi obra y a mis muestras. Así que ahora para la semana que viene estamos armando ya la inauguración de una con otro grupo, ya esta vez heterogéneo, en la caja. Y trabajar con varones también me parece súper interesante justamente por las posibilidades que da esa heterogeneidad, ¿no es cierto? ¿Qué encontrás en estos dos grupos como para ir finalizando? Lo que acababa de nombrar que me parece muy importante la retroalimentación y la fuerza que te puede dar cada uno de su ángulo. Perfecto. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Gracias.